el tema de la importación de un producto que está el costo ya puesto en Costa Rica por debajo del costo de producción de ustedes, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme al programa. Efectivamente, el problema que estamos teniendo es que la carne que está entrando de Chile está a un precio por debajo del costo de producción del precio de Costa Rica. En realidad, nosotros hemos insistido en esto muchísimo tiempo porque cuando se empezaron a firmar los tratados, insistimos que las condiciones del país no estaban dadas para poder enfrentar la apertura comercial. Y la Cámara siempre estuvo puesta. Aún así, nos han involucrado en todos los tratados de libre comercio que ha firmado este país. Hemos logrado estar fuera de algunos tratados, como ahora de Colombia, que nos opusimos férreamente para no ingresar. Y de Europa salimos porque teníamos claridad meridiana que no podíamos ingresar a esos mercados. Bueno, a la fecha no hemos podido ingresar a ningún otro mercado. No ingresamos a Canadá, no ingresamos a Estados Unidos, no ingresamos a Chile, no vamos a poder ingresar a China, que fue un mercado que se vendió, que era el gran mercado para los porcicultores. Bueno, no podemos entrar por barreras sanitarias. Y cuando nosotros podemos poner una barrera sanitaria como es que las plantas de Chile no están acreditadas, sencillamente se toma una decisión contraria. Cuando nosotros abogamos a que se ponga una restricción a través de una directriz de cumplimiento de esa medida, sencillamente se elimina la directriz, no se cumple con la directriz y la carne sigue entrando. ¿Quién elimina? ¿Quién es el que está haciendo la afectación puntualmente? En realidad se nos dijo que eran órdenes superiores, supongo yo que es Casa Presidencial el que dio la orden contraria porque la directriz se puso y duró 24 horas y nosotros tenemos la directriz en físico y podemos verla. ¿La directriz provino de dónde? Del Ministerio de Agricultura en el Departamento de Salud Animal del SENASA, que es quien le toca y le compete poner ese tipo de restricciones. ¿Y en qué sentido esa directriz? En que no se puede importar porque las plantas no están certificadas. Entendemos que esas plantas, Chile solicitó que se les fueran a certificar esas plantas. Bueno, a la fecha no se ha hecho la inspección y la justificación de que se haya pedido la certificación y que no se hayan ido a visitar, no es suficiente para nosotros para decir que entonces vamos a dejar que se importe de esas plantas sin ser certificadas. ¿Cuál es el problema? En realidad es un problema sanitario tanto para el acto nacional de cerdos como para la salud pública, porque la inspección lo que hace es garantizar que el producto que viene al país es inocuo, que es apto para consumo humano y una serie de condiciones. Entonces, obviamente, pues aquí hay una preocupación del sector. ¿Ustedes tienen dudas de la calidad de la carne que se va a importar desde Chile? En realidad le voy a contar, por ejemplo, en este país no sabemos cuánta agua inyectada trae esa carne. ¿Le inyectan agua? ¿Le inyectan agua? ¿Por qué? Porque cuando usted la congela y la descongela, eso pierde alrededor de un 15% de su peso. Entonces, para que no se pierda ese peso a la hora de importar, se le inyecta agua desde el origen, se congela y después se trae al país para poder conservar la cantidad de kilos importados. Entonces, vean que realmente lo que estamos pidiendo es que se nos aplique la normativa que se le aplica al país para cuando va a exportar. Cuando nosotros queremos salir, nos aplican este tipo de normativas. Hace dos semanas tratamos de exportar carne de cerdo a Guatemala y por una cuestión sanitaria se nos dijo no pueden exportar a Guatemala. Pero vean qué interesante, no se nos avisó con un año antes de que nosotros teníamos que certificar y hacer cosas. Sencillamente, no está dada la certificación y se para la importación 24 horas después de la solicitud. Eso es lo que estamos pidiendo exactamente a los porcicultores. Y no vemos solución si no se paran las importaciones. Alguien podría preocuparse por decir que es que se va a desabastecer el mercado nacional. Eso no es cierto, porque nosotros producimos el 95% de las necesidades de la carne de este país y lo único que se importa es el 5%, ¿verdad? Pero en este momento hay una importación que excede lo normal, porque habíamos estado importando alrededor de 5 mil toneladas métricas al año y eso daba unas 2 mil 500 toneladas métricas al semestre. En este momento ya tenemos alrededor de 3 mil toneladas métricas importadas y obviamente en un mercado tan pequeñito como el costarricense, ese impacto es devastador. Y eso es lo que nos tiene hoy, que no podemos vender nuestros animales. ¿Cuánta es la diferencia de precio entre la carne que ustedes producen y la importada? Alrededor de 300 colones por kilo. ¿Y a la hora de la venta? Es decir, ese es un tema de producción, pero a la hora del consumidor final… A la hora de la venta, ninguna. Esa es una de las cosas que nosotros estamos pidiéndole al gobierno también, que tiene que vilarse porque el consumidor reciba la disminución de los precios de la carne que hay hoy en el mercado. O sea, la de ustedes es más barata 300 colones por kilo. En este momento nosotros estamos vendiendo 300 colones por debajo del costo y la importada vale alrededor de 300 colones menos también que lo que nosotros producimos. ¿Y se venden al mismo precio las dos? Las dos están vendiendo al mismo precio, pero con márgenes de intermediación del 600 por ciento. Ustedes hoy le compran al productor a 1.175 colones el kilo de carne para venderla a 6.000 y a 4.999 colones el kilo de carne en el supermercado. Entonces, el consumidor no recibe los beneficios de una importación de carne muy barata ni tampoco recibe el beneficio de carne comprada al productor nacional a 300 colones menos porque están pagando altos precios por la carne que están comprando. Entonces, ahí hay una lógica que uno no puede entender. Si la carne de cerdo está barata, tanto la importada como la nacional, el consumidor debería estar recibiendo ese beneficio y esa disminución de precio. La carne que ustedes producen inmediatamente se coloca en el mercado, la importada cuánto dura para colocarse en el mercado. Bueno, la diferencia de la carne importada es que es carne congelada que puede tener hasta seis meses de congelada. Nosotros estamos poniendo en el mercado… O sea, que uno podría estar consumiendo carne que tiene seis meses. Es correcto. Y hasta más, no. Exacto. Y nosotros estamos poniendo carne fresca en el supermercado, en las carnicerías principalmente. Nosotros estamos recomendándole al consumidor que vaya a las carnicerías de sus barrios, que pregunte, que exija que sea carne nacional y fresca, porque hay una diferencia importante. Y el otro gran tema que nosotros hemos venido discutiendo y que le hemos estado pidiendo al gobierno, no sólo a este, sino a los anteriores, es que la ley de etiquetado que le dice al consumidor cuál es la condición, de dónde es el producto, si es congelado, si es inyectado o no, que se aplique, porque a la fecha usted no puede diferenciar la carne nacional de la carne importada, porque el etiquetado no se aplica de manera correcta. Entonces, vean que esta lucha no es una lucha únicamente por producir carne de cerdo en el país, sino por defender al consumidor para que tenga los instrumentos adecuados para que pueda definir cuál es su compra, si va a ser una compra del producto nacional o de… Renato Alvarado, presidente de la Cámara de Porcicultores. Aún así, el flujo de cajas usted dice que está afectando a las granjas, ¿por qué siendo un 5% o un poquito más, está afectando a las granjas esta importación? Bueno, porque como les decía, en los dos últimos meses, digamos abril y mayo, que es el dato que tenemos con exactitud, incrementó la importación. La importación, ese es el elemento. Y eso hizo que dejaran los industriales de comprarle la carne. Entonces, las grandes cadenas de supermercados y dos industrias muy grandes, importantes, que producen embutidos, dejaron de comprar la carne de cerdo nacional y eso paró el sacrificio de los cerdos. Y entonces, no se pueden vender los cerdos que hoy están en granja. Y tenemos alrededor de 15 mil cerdos en granja que no se pueden vender. Cuando usted no puede vender, no le puede dar de comer a los cerdos, porque esto es un ciclo. Yo vendo mis animales, recupero el dinero y alimento mis cerdos y sigo en ese ciclo produciendo las utilidades del negocio. Si usted no lo vende, se paró la rueda que gira para poder alimentar los animales. Y obviamente, entonces, aquí tenemos una situación muy precaria, porque efectivamente el productor no tiene flujo de caja para poder alimentar sus cerdos. Y como venimos saliendo de una crisis del 2011 muy similar a esta, las casas comerciales que soportaron la industria, la crisis del 2011, dando créditos muy grandes, hoy todavía esos créditos están en vía de pago. Obviamente, ya no le pueden dar más crédito a los productores. Y entendemos a la industria, más bien la industria nos está apoyando y va a salir con nosotros mañana a la manifestación en apoyo a una industria que ha hecho un gran esfuerzo, ha sobrevivido a las crisis y hemos hecho inversiones grandísimas en genética, en alimentación, y en infraestructura. Renato Alvarado, una última pregunta. Porque se dice que si no se mantiene la medida, ¿la Organización Mundial de Comercio podría sancionar a Costa Rica? En realidad, eso es pan de todos los días en la Organización Mundial del Comercio. Todos los países ponen medidas sanitarias, fito y sosanitarias, y otros países van y los denuncian porque consideran que las medidas son inadecuadas. Pues yo creo que este país y el Ministerio de Comercio Exterior debería de asumir la camiseta costarricense y asumir esa responsabilidad. Esta directriz está pegada a la legalidad, está pegada al marco jurídico del tratado y hay que implementar la norma para poder defender al sector. Y si bien el caso dado que Chile reclamara en la OMC, creo que la función del Ministro de Comercio Exterior no es abrir mercados, sino defender la producción nacional y defender al país en esos paneles. Bueno, Renato, muchísimas gracias. Mañana estarán entonces los cerdos en Casa Presidencial. Efectivamente, mañana vamos a llevar los cerdos a Casa Presidencial. Bueno, ahí tenemos. Muchísimas gracias.